que los chavales sobre que 85 bienvenidos un día más a ring wall y continuamos con nuestra pequeña colonia que ya no es tan pequeña perdido alguna torreta por aquí sí perdido una aquí claramente esto es un pequeño error pero no podemos construir de estas o sí que se pueden vale aquí ahí no porque tampoco se puede poner suelo como tal pequeño problema el resto yo creo que están más o menos bien pero vamos a llevarnos esto que se cierra aquí vale faltan luces al interior aquí al exterior lo mismo que aquí más o menos vamos a darle velocidad vamos a darle velocidad los cuatro cuatro world roids vale a ver vamos a hacer otra AUG lo haremos otro de estos negociante lady bien, no sé por qué está aquí todo el medio lo que es de mármol vamos a trasladar todo esto artista Sam bueno, a ver, deberíamos trasladar todo eso igual deberíamos también cambiar estos suelos de madera por mármol, ¿por qué? por el simple hecho de que se incendian y no me mola eso de que se incendian entonces esto lo vamos a activar vale, podemos hacer otro War Droid nos quedan dos para tener para tener ya un escuadrón interesante vale este que está sacando traste a cero voy a salto ostias 46, vale en principio vamos a perder alguna torreta porque siempre perdemos alguna torreta pero en principio bien vale claro solo están atacando dos mientras no llega a atacar allí deberían estar más juntas voy a acomodar la vuelta por ahí para que no les den pero bueno pero bueno ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿por dónde van? ¿qué están haciendo? ¿qué? ¿qué están haciendo? pero eso porque este no llega ahí pero sí que llegan vale van a saltar aquí o sea es que no es un asedio estará saltando simplemente no entiendo qué está haciendo la IA ¿qué hacen? ¿qué hacen? hay que reforzar las defensas creo que se ha hecho un paso van por el borde porque no llegan las torretas hemos perdido a otra hemos perdido a otra hay que ya se acabó todo el mundo es bien vamos se van pero bueno tío no sé qué han hecho la verdad vale vale a ver hay que hay que reconstruir hay que reconstruir perfecto perfecto a ver a ver que se muera órdenes vale el problema de esto es que ahí está debe de estar aquí está vale va a estar aquí está pero no va a poder defender esta zona si hubiera uno aquí ya no le puede disparar reputada reputada vale y la electricidad de esta vamos a sacar y por ahí vale horario todo el mundo fuera menos rey que que vayan haciendo hay 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 puntos debles van por las quinitas van por el borde del mapa se han hecho hasta un túnel en fin la IA a veces normalmente sorprende para mal pero esta vez ha sorprendido para bien porque lo han pensado muy bien en plan de bueno en una línea de torretas vamos a ir por aquí por el borde han dicho atacar aquí si desactivamos esto se desactiva pero no va así no va así IA era buen plan pero no era buen plan pero no 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 ¿Cuántos tenemos? 459 922 Voy al acerto En el otro tendremos que hacer esto Ya va a este por ahí A ver que lleva Componentes no podemos empezar a sacar En fose barro tenemos 29 Esto para ti Para ti Para ti Para ti Pati 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 Nada 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 Para ti ¡Suscríbete al canal! He hecho otro AUG que le da excelente para que empiece a hacer un HTI. Quitamos el 53. Perfecto. Me llevas. Acá 103, bueno. Vale, a ver. ¿Todo esto? Esto no lo puedo vender porque no tengo una baliza y no me voy a dar cuenta. Amigo mío. Falta dos GALTAC. Vale, vale. Ahora sí. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. La katana la dejamos. Una fuera también. Bien, buenas. Los arcos, las jabalinas. La AA12 normal fuera. Esa se queda. Se queda. Se queda. Se lo puedo vender. Ok. Y ya está. Los componentes. ¿Por qué no? ¿Es que esto empieza a sacar componentes? Se ha intoxicado. Se está intoxicando, no sé muy bien por qué. ¿Para qué trabajadora ahí está por él? Que sea chef. Que sea chef. Están priorizando los suelos. Bueno. Nada de animales cazohumanos. No para, eh. La IA no para. Dinosaurantes. No para la IA. No para. 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 Órdenes. Venga. Venga. Tengo hipo. Zeta, Zeta, no me jodas. Bueno, menos mal que estoy viviendo. Vamos de cincuenta yun mil kilovatios. Cincuenta yun mil vatios, pero. Bien, la electricidad hay de sobre. ¿Cómo va esta? Noventa y seis por ciento. Vale. Tenemos uno construido. A ver. Vete con el AUG. El AUG. A uno. El AUG. Y verlas. Vale. Vale, a tope. Otro. Burdroid. No sé por qué esto lo puse así. La verdad. Ni idea. No sé por qué. Habrá que repararlo. Vale. Pues hasta aquí, gente. Dos ataques también bastante grandes. me ha sorprendido la guía haciendo aquí un túnel para esquivar esquivar las torretas, la verdad así que nada dadle a like, comentad si no estáis suscritos os invito a que lo hagáis y nos vemos en la próxima chao chao